Los solteros y las solteras con las manos abriendo arriba haciendo palmas Palmas, 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 palmas Amor, amor Si no, 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 yo me muero por Sabes bien no te voy a latirar Todas tus heridas, yo te lo sabrá Tu sufrir por amor, se acabó todo del hilo Todas tus heridas, yo te voy a hacer Dame una oportunidad Que me muero por Dame una oportunidad Que mi alma y mi corazón Solo quiere dar mi amor Si me vas a gober y yo te voy hablando Y cada día tú me vas contando Todo el dolor que te ha causado No sé lo que te ha pasado Y yo a ti por lo que sigo luchando Y a la vida me voy acercando Yo solo quiero estar a tu lado Un beso que yo le puse Dame una oportunidad Tu sufrir por amor, se acabó Que me muero por Dame una oportunidad Que mi alma y mi corazón Solo quiere dar mi amor Dame una oportunidad Ustedes Que me muero por Dame una oportunidad Que mi alma y mi corazón Solo quiere dar mi amor Y esta canción Escucha Va para vos Y no, no, no Oh sí, escuchá El grito de José C. Fox Oh sí, dale, dale Todo lo cumplido con las palmas de ritmo Todo lo cumplido con las palmas de ritmo Escuchó Somos nosotros El campeonismo Porque quiero más Me dicen Ustedes Porque quiero más Por siempre Personas de gordo De un sitio, de un sitio Y de la gente Que te va Muchas gracias Loco